¿Qué es lo que estábamos esperando? Cualquier estudio de opinión daría empate técnico y en realidad efectivamente es así, en el margen puede haber diferencias de céntimas, pero el ordenamiento de eso es simplemente una construcción por parte del periodismo y de los analistas, porque la verdad que ordenar semejante paridad es casi una arbitrariedad. Pero efectivamente es así, por lo cual está claro que está todo por decirse, no hay nada dicho aún y comienza una elección nueva en la primera ronda. Ahora veremos cómo se sucede. Bueno, lo que siempre dice Amado, Sergio Massa ha tomado decisiones en términos de transferencia de ingresos, podrá satisfacer más o menos lo inmediato, pero la verdad que la señal es muy contundente. Y creo que lo que necesitaba, además de las propiedades del candidato, que no son menores, necesitaba el oficialismo para poder resolver esta paridad tan notable que hubo en la PASO. Así que me parece una buena noticia, tanto la instalación de lo que efectivamente es una paridad absoluta, cuanto la reacción del gobierno nacional y en particular del ministro de Economía con respecto al camino que hay que seguir para resolver esta paridad en la primera vuelta. Bueno, nos metemos a analizar, ya que lo mencionaste, Artemio, las medidas que anunció el ministro de Economía. Vamos a empezar por la suma fija. ¿Hacemos algún cuestionamiento nosotros que nos gusta hacer cuestionamientos? No. ¿Hacemos algún cuestionamiento a por qué se eligió llamarlo suma fija cuando en realidad tiene las características de un bono? Bueno, yo voy a eludir cualquier cuestión semántica, porque para mí lo importante es mejorar la distribución del ingreso. Ok. Y las medidas son exiguas, son muy tardías, tres años y medio tarde, por lo tanto no se le puede atribuir la tardanza al ministro Massa, salvo parcialmente. Pero me parece que lo importante es que marcan un rumbo. Yo, me gusta pensar que un gobierno eventual de Sergio Massa va a tener como objetivo recuperar todo lo que Macri le robó a la población, que son alrededor de 24 puntos. Artemio tiene una valoración en moneda, que son cerca de 80 mil millones de dólares. Es de flaxo, Amado. Cuando ellos establecieron cuánto perdió de participación durante el periodo de Macri en términos de transferencia de los trabajadores a la cúpula, y efectivamente está cerca de los 80 mil millones de dólares, cuando haces un periodo más acotado entre 2018 y 2022, eso va a 87 mil. Pero lo de Macri fue un descalabro absoluto. Además se fugaron, en ese mismo lapso, 87 mil millones de dólares. Hay un buen trabajo de Javier Ortega en la revista Mestiza, que lo recomiendo. O sea, hubo un doble movimiento. Fuga y transferencia de ingresos a la cúpula por un equivalente al 35% del PBI 2021. O sea, los empresarios concentrados le quitaron a los trabajadores y las trabajadoras 80 mil millones de dólares y los fugaron. Exactamente. O sea que para la economía argentina fue todo pérdida. Desde donde lo quieras... Bueno, para no ser, digamos, corregidos, porque hay almas siempre nobles que corrigan, es muy probable que en esta transferencia de ingresos de 80 mil millones de dólares, también una parte ingrese a estos 87 mil millones que se fugaron. Por lo tanto, está hecha la salvedad para que no nos digan que nos cedemos en el análisis. Es un desastre nunca visto en democracia. Yo, pero hacía lo de que no quiero enredarme en cuestiones semánticas, porque estamos en tiempos electorales. La oposición es muy simplista en cómo trabaja con efectividad sus simplezas. Te dice, dolarizo y se acaba. Y nadie discuta cuánto, cómo, con qué paridad, cuánto sería un salario y una jubilación. Bueno, yo lo calculé, 30 dólares va a ser una jubilación a la Argentina con mi ley. Entonces, me da un poco de fastidio cuando desde el campo del oficialismo se empieza a discutir si era, si es, si cuánto, si cómo se llama. ¿Sabes lo que pasa? Que el sindicalismo termina pidiéndote nuevamente suma fija. Eso pasa. Pero, ¿el sindicalismo no estaba en contra de la suma fija? Y tenías parte del sindicalismo que estaba en contra de la suma fija. Bueno, por eso, entonces, no nos enredemos, no nos enredemos. Yo lo digo, porque, ¿qué pasa? Nosotros caemos en la trampa que nos tiende la oposición y los medios concentrados. Los medios concentrados y la oposición dicen, hay 12 provincias que están en contra de lo que dijo Massa. Y muchas son porque ya lo hicieron o porque tienen mecanismos que lo están haciendo. Entonces, no es verdad lo que se dice. Otras son porque directamente son provincias o jurisdicciones que están en contra de una mejor distribución. Jujuy y la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, nos terminamos enredando en una discusión que va en contra de la mejor política, que es acumular para seguir mejorando la distribución del ingreso. Yo lo que digo es, ¿pedíamos medidas distributivas? Distributivas, bueno, hay medidas que al menos compensan parcialmente la última devaluación. Esto no se hacía hace siete años y medio en la Argentina. Desde que se fue Cristina Fernández de Kirchner, no tenías medidas que al menos compensaran un efecto negativo. ¿Cómo se llaman? Si se bien o mal implementan, si se discutió mucho o poco, me parece que le quita fuerza a las políticas distributivas. Porque nos ponemos a discutir si es bono o no es bono, y entonces ahí te entran todas las balas de la oposición que al mismo tiempo te dice, esto no alcanza para nada y esto destruye el presupuesto público. Esto no alcanza para nada y esto jode a los empresarios. Entonces, me parece una mala idea política meterse en las discusiones que te plantea o interpretar la realidad con los anteojos del antipueblo, del antipatria. No, yo te daría, mira, el análisis tendría que haber sido previo. No, pero no fue. Entonces vos estás hoy con lo que tenés. Si voy diciendo que voy con una suma fija, me van a cuestionar porque en realidad no es una suma fija. ¿Pero qué te importa lo que te van a cuestionar? Parte de lo que hacía el kirchnerismo bien, hasta algún momento, era no mirar en qué lo cuestionaban. No, pero ¿sabes qué hacía el kirchnerismo? Sí, no me digas no porque sí. Daba un beneficio que realmente era ese beneficio. Si no estamos diciendo que damos algo que en realidad no es. Yo no dije todo lo que hacía bien, dije parte de lo que hacía bien era no enredarse en las discusiones que le plantaban los que quieren empeorar a los trabajadores, empeorar a los jubilados, empeorar a la Argentina. Entonces, si nosotros pretendemos analizar lo que sucede con la antiojera que nos plantean los que nos quieren cagar, para ponerlo fácil, nos enredamos en algo que cada vez nos debilita más y ahí empeora la correlación de fuerza. No, pero eso no es la antiojera, es nuestra propia antiojera, no es la antiojera que nos quiere... La mía no, es la tuya, la mía no. Bueno, la mía en todo caso es... Bueno, la mía es... De la que esperaba algo, un poco mejor quizás. Viete años y medio llevamos esperando algo. Cuando llega algo, decimos que es todo malo. Yo en esa no me prendo. Yo lo que digo es, se puede mejorar, si podría ser más rápido, si podría ser más profundo, si va en el sentido que uno pretendía, si se opone tajantemente a lo que hace siete años y medio sucede, si da una señal hacia la próxima elección de que estás en un espacio que pretende mejorar la distribución del ingreso y no empeorarla, si entonces yo me agarro, yo hago política, no hago comentario. No, y además hay una toma de posición de relativa independencia con respecto al mandato del fondo. Claramente el fondo no propició un aumento de salarios estatales como el que la medida de Sergio Massa induce y sin embargo, en la misma senda de pagar con Joanes, tomar independencia de la tutela del fondo, está esta suma hacia los trabajadores públicos. Me parece que es una señal. Pero bueno... Que además complementa... Para Massa están ellos. Nosotros creemos que efectivamente este gran cambio de tendencia hay que celebrarlo, que por supuesto no alcanza porque venimos de un gobierno depredador como el de Mauricio Macri. Repontar esa cuesta va a demorar muy, muy largamente una gestión popular-democrática. Ni hablemos si hubiera otro tipo de orientación política. pero me parece que lo que pedíamos se satisfizo. El monto, bueno, es discutible. Con esto te digo, con esta suma fija hoy el promedio de los trabajadores formales, públicos y privados, supera el valor de la línea de pobreza que seguramente vamos a conocer en agosto cuando estaba por debajo. No alcanza, no alcanza. Las jubilaciones y pensiones tienen que mejorar, tienen que mejorar. Pero esto efectivamente va en la línea que veníamos planteando desde hace largo tiempo y que incluso el ministro lo planteó también en sus objeciones al tipo de acuerdo que llevó adelante el ministro Guzmán. No sé si estoy en lo cierto, Amado. Totalmente. Y yo te agregaría algo. Lo mejor que puede... Hay un gobierno que está terminando, ¿no? Parece que eso se saca del análisis. Está en sus últimos meses. Yo creo que lo mejor que se puede lograr es construir un puente para que empiece un gobierno del signo nacional y popular y que se saque encima el fondo. Esperar otra cosa en este lapso me parece que es ponerse objetivos que no van a poder ser cumplidos en este lapso. Lo que vos necesitas es poder contener corridas especulativas y poder mejorar la distribución del ingreso en algo. y este sería el puente que te permitiría a un próximo gobierno terminar con el acuerdo con el fondo e iniciar otro camino. Ahora, ¿qué pasa si viene otro gobierno los candidatos que están dando vueltas? ¿Miley o Patricia Bullrich? Bueno, no solo... Ya lo dijo Milley. El acuerdo con el fondo le queda chico. Va a ser un ajuste mucho más grande que el que le piden. ¿Qué haría Patricia Bullrich? Bueno, una ortodoxia total te diría parecida a los años de Menem que nos llevaría otra vez al 27% de desempleo. Entonces, me parece que mirar la saga política, el correlato político es acumular fuerza para poder sacarse encima al fondo. Para eso hay que ganar la elección. Sí, comparto. Si no, más fondo o algo plus cuam per fondo. Yo festejo las medidas igual, ¿eh? Tengo mis peros, obviamente. Mis peros tenemos todos. Si querés saco una lista. Digo, festejo que... No me alcanza un rollo de papel higiénico para... Festejo las medidas, después tengo algunos peros como, bueno, me hubiera gustado un poquito más. A mí también. Y sobre todo, sobre todo a la hora de... Porque también tenés que motivar a la militancia con algo, ¿no? Y a veces cuando tirás estas medidas también son motivadoras estas medidas para que la militancia tenga con qué cuando va a tocar timbre a la casa y le abre la puerta y le dice, mira, flaco, la verdad que no tengo como llevar la heladera. Y vos decís, sí, pero bueno, y de ahí podés sacar las últimas medidas. Bueno, cuanto más interesantes sean esas medidas, uno tiene más herramientas para ir a discutir en la calle. Igual a mí me interesan más las medidas desde el punto de vista de la vida de las personas. La elección será una consecuencia de la percepción de que esto te mejora. Pero no me gusta pesar ninguna medida en términos electorales. Ni cuando me tocó tomar decisiones ni cuando miro qué es lo que está sucediendo. Sí, bueno, está bien, pero también es una medida que se da en un contexto electoral. pero debiera mirar lo que le pasa a la gente, no el contexto electoral. Después te sorprendes con los resultados de las elecciones justamente por poner el carro delante del caballo. Igual no hay que despreciar las correcciones que se puedan tomar en función de enfrentar con eficacia las elecciones. Es uno de los mecanismos que tiene previsto la democracia para corregir rumbos. Los dirigentes políticos deban enfrentar periódicamente la opinión de la ciudadanía. No me parece mal. O sea, no veo demasiado fundamento en la crítica acerca de que estas medidas son electoralistas. Porque en realidad uno de los mecanismos previstos por la democracia para corregir rumbos es que haya elecciones y que los dirigentes tomen nota de que efectivamente tienen que revalidarse. O sea, me parece perfectamente bien tomar medidas en función de resolver electoralmente una situación X. No me parece descalificador. Es más, lo ha hecho todo gobierno de todo signo político. No nos olvidemos lo que hizo Macri en 2017. Y yo no me acuerdo que los medios... Los amaran plan platita. No. Hacia ahí quería ir, ¿no? ¿Qué desprecio a la vida? ¿Qué desprecio a lo popular? ¿Qué desprecio del otro es llamar plan platita a una medida de cualquier gobierno que le acerca soluciones? Acá sí le estás poniendo la semántica. A mí me importa mucho la semántica. No me enriedo en la semántica. Es que los diccionarios son dueños... Ya como se había quedado, ¿eh? Bueno, plan platita, cepo, viento de cola, no me acuerdo ya cuántas nominaciones tuvieron las políticas kirchneristas para desacreditarla y la nominación es muy importante. Pero no me acuerdo que a Macri le hayan dicho eso. Cuando eso efectivamente sucedió y además fue corroborado por la evolución de la economía durante cuatro años. El único año en que creció fue el que tuvo que enfrentar Macri una elección de medio mandato. luego se desmoronó, bueno, después vino en el 2018 y terminó de arruinarse todo. Pero no me recuerdo que haya habido críticas en la dirección del plan platita o el plan electoral de Macri en el 2018. Claro, y tampoco se habló del plan fuguita cuando agarró los 44 mil millones de dólares para que se los lleve a sus amigos. Hubo crecimiento invisible. ¿Eh? Hubo crecimiento invisible, sí. Y sexto semestre, segundo semestre. No, la semántica es muy importante, por eso yo dije no me enriedo en la semántica, me importa mucho la semántica. Justamente, lo que estamos diciendo, la clase dominante nomina y domina con esa nominación. Bueno, me gusta enredarme en eso. El periodismo, amado Eva, lo que hacía Evita, mira, Eva, tomaba la distorsión y la devolvía multiplicada. Eso es una fórmula del poeta Osvaldo Leonidas Lamborghini. Descamisados, grasitas, eran todos descalificaciones por parte de los sectores dominantes en aquella época. Y el peronismo originario, en particular Eva, los tomó y los devolvió como atributos. Bueno, creo que hay que hacer algo... O sea, no sólo dio un combate por el sentido de el estigma, sino que además lo resolvió en sentido inverso. Mirá... Mirá lo que se... Con casta no habría que hacer eso. Y yo lo dije en tu conversatorio. Hay una casta en la Argentina. Hay que tomar el guante. La casta es Milley, es Macri, son los banqueros, son los jueces, son los dueños de los supermercados. Hay una recontra casta en la Argentina. Mirá, yo voy por... A ver si qué pasa si dijéramos esto. ¿Qué pasa si nos asumimos nosotros como la casta? Porque la realidad es que llevamos mucho tiempo en rodear, ¿no? Nos asumimos como la casta, pero, bueno, somos la casta, por ejemplo, lo que paga. La casta que le da de comer al pueblo, ¿no? Digo, a esa... A ellos nos depilen como... Ah, vos tenés otra resignificación. Resignificar ese significante que... Bueno, que... Hay que encontrarle... Que puso la ultraderecha. Comparto en que hay que encontrarle... No hay que eludir la discusión por... Yo creo. No hay que eludir la discusión por el término casta. Pero es algo a lo que este gobierno renunció hace mucho. Ya cuando dijeron vamos a volver mejores fue una resignificación de los doce años y medio, ¿no? Fue un demérito a los gobiernos de Néstor y Cristina, el vamos a volver mejores. Y... Y es hijo de... Sin Cristina lo alcanza, con Cristina no se puede y toda una sarta de cosas que se impusieron que terminan abrevando en aceptar la conceptualización de nuestro espacio que hacen los que nos quieren eliminar. Entonces, ahí es donde yo digo no nos entendemos... A los que se consideran rubios y de ojos celestes. Los invitan a que expongan, les hacen preguntas creyendo que están frente a oráculos que todos lo conocen, los legitiman en los propios programas. Me parece un error político severísimo. O sea, eso hay que corregirlo porque efectivamente eso después produce efectos políticos y de comunicación. O sea, tener gente en el supuesto espacio propio que reivindica a valores que no son popular democráticos, lo que instaló Néstor y profundizó Cristina, a mí me parece un error grave. No voy a hacer nombres porque no quiero... No, pero podemos hacer un nombre. No me parece central. Terminás con Milagros a la presa después de tres años y medio. No, revisemos una parte de nuestra propia discusión y nuestro propio discurso. Acá se negó que hubiera presos políticos, se reivindicó solapadamente incluso a represores abiertos durante la dictadura todo en nombre de un espacio que supuestamente es propio. Hay que revisar eso porque... Artemio, el último evento de eso es no haber ido a la reunión de los BRICS. ¿Cuál es la explicación? Exactamente. Sí. Pero bueno... O sea, ¿mejores que quién? ¿Mejores que dónde? ¿Mejores que cuándo? Mañana se cumple un año del atentado a Cristina. Y... Se cumple un año y estamos en un marco electoral con este resultado también en las elecciones. ¿Qué análisis creen que la sociedad hizo de lo que le pasó a Cristina? Yo creo que Artemio da la clave cuando pone ese hecho como el regreso de la violencia física en la política argentina. Y cuando uno mira lo que está sucediendo en el continente y lo que ha sucedido en la Argentina me parece que nos causa un profundo dolor la persona lo que se intentó hacer con la persona de Cristina es tremendo en términos personales pero es mucho más grave cuando uno se mira lo mira en términos políticos y contextualizado vos mirá lo que acaba de pasar en Ecuador. Enero de este año yo estuve dando una charla con el ex canciller Patiño de Ecuador en México en el instituto de Morena y después de la charla él tomando un café me comentaba lo que estaba pasando en Ecuador en términos de cómo la violencia había ganado la calle y cómo los gobiernos de derecha habían liberado a las bandas de narcotráfico el funcionamiento en Ecuador que nunca había sucedido en la historia yo pensé realmente que era una visión exagerada porque él me dice mira yo no puedo volver a mi país porque estoy exilado pero no sé si volvería por el nivel de violencia no sabemos qué nos espera en términos de violencia institucional en Ecuador bueno lo que parecía exagerado en enero se cobró más de dos asesinatos políticos en el proceso electoral de Ecuador o sea que estaba teniendo el foco bien claro y ahí me parece que esto que dice Artemio vale la pena prestarle mucha atención de lo que significa el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner más allá de los que la queremos como líder sino lo que lo que implica en términos de lo que sucede con esa violencia guionada que comenzó ni más ni menos que en medio de la pandemia aparecían llevando a la plaza guillotinas nudos de orca bolsas con con cadáveres de dirigentes ficticias por supuesto pero ahí había un odio guionado ¿no? y trabajado desde un sector político eso no uy la gente salió a hacerlo no no era guionado y trabajado desde un sector político y financiado lamentablemente no no se termina de saber desde dónde más allá de las intuiciones y lamentablemente también bueno es columnista de este programa Rodo Taylade acá hay un encubrimiento o una poca gana de investigar de sectores de la justicia sobre este hecho ¿no? que también le da marco y telón a esa violencia guionada absolutamente de acuerdo sabemos lo que ellos son ahora tampoco estuvimos a la altura nosotros el gobierno nacional no estuvo a la altura frente a semejante hecho es una situación gravísima en Argentina como dijo Amado violatoria del pacto democrático del 83 y no estuvimos a la altura de la reacción que eso merecía y me parece que es un débito muy fuerte para una sociedad que se dice democrática haber permitido que esta aberración suceda sin que efectivamente la respuesta sea contundente yo no espero nada por parte de la oposición de derecha neoliberal es más espero cosas horrendas pero si exijo que nosotros tengamos otro otro tipo de reacción frente a estas circunstancias ¿no habría que movilizar Mariana? por ejemplo bueno no pero es probable la cámpora está seguramente está llamando a movilizar pero en el momento en que sucedió lo que se decretó fue un feriado no hubo una convocatoria a la altura de lo que implicó un atentado a la vicepresidenta yo no no nominalizo no pongo nombre y apellido pero esa no es la reacción de un gobierno democrático frente a este tipo de intentos que suprimen ya no una discusión en términos de identidad política suprimen un pacto que se supone toda la sociedad había corroborado en el 83 se cargaron 40 años de historia democrática y la reacción no estuvo a la altura y no estuvo a la altura por aquellos que cacarean todo el día que son democráticos es lamentable lo que pasó es enojoso pero también habla mal no solo de lo que tenemos enfrente que a mi no me sorprende nada espero yo sigo creyendo que la derecha argentina como decía Walsh tiene un temperamento asesino hay que no renuncia la reacción de nuestro propio espacio del espacio no kirchnerista del espacio popular democrático no estuvo a la altura y eso tiene consecuencias políticas graves acá lo tenés a toda el ejército de ahí a toda la caterva de derecha diciendo lo que se les ocurre decir violando cualquier tipo de límite en una sociedad relativamente ordenada y democrática vos viste el discurso que tiene la derecha en argentina es un discurso de guerra un discurso que no tiene nada que ver con el comportamiento de una sociedad regulada por el estado de derechos sin embargo lo dicen sin ningún pudor porque no se reacciona y no estamos a la altura frente a esto yo creo que el más grave de los últimos 40 años como fue el atentado contra Cristina Fernández y fíjate que usaste la expresión que usó el que era columnista de Clarín Blanc periodismo de guerra lenguaje de guerra guión de guerra entonces es como que desde el espacio institucional del gobierno se minimizó algo que es muy grave en términos políticos en términos republicanos en términos democráticos y en términos de la constitución del campo nacional y popular acá viste me suena el teléfono a veces me suena el teléfono acá y me hacen una corrección en el teléfono sé que la cámpora está preparando ahí una convocatoria por lo menos a diferentes lugares esperemos que es lo que lo que se define en el día de hoy imagino y además bueno hay un documental también que se va a estar presentando pero bueno yo hago igual mi comparto lo que dice lo que dice pero bueno pero no solo la cámpora y que pasa con los sectores de la izquierda democrática con los sectores de radicalismo que se dicen democráticos que pasa que pasa con el movimiento feminista digo el kirchnerismo tampoco es solo la cámpora tenés claro el tema muchísimo más que los otros qué pasa con el movimiento feminista frente a un atentado a la vicepresidenta qué pasó dónde estuvo la movilización que debiera haber estado a la altura de lo que implica un atentado en democracia y a una mujer qué pasa con eso sí no no estuvo ausente por eso digo revisemos lo que nos pasa a nosotros lo de ellos ya lo sabemos así es ya lo conocemos de memoria lo hicieron una y otra y otra y otra vez desde el 55 para no ir más hacia atrás vienen mostrando lo que son y nosotros hace unos minutos nada más Patricia Bullrich presentó a Melconian como bueno su futuro economista en el caso de que ella sea electa presidenta qué creen que le aporte Melconian a la campaña imagino que hará medios digo no Patricia Bullrich hace un poco de agua en los temas económicos me parece que en ese lugar un poco estuve generosa bueno de alguna manera me parece que ahí estudiarla hacia agua bueno Melconian viene a darle una posición entonces fuerte en una campaña que fundamentalmente lo que se discute son temas económicos el que era un salvavidas el plomo yo voy a sacar las consideraciones personales de Melconian porque es una persona que no me cae mal personalmente pero estamos haciendo análisis político pero personalmente por supuesto claro entonces primero es el retorno de los ministros salvadores que es una conceptualización que desde Néstor Kirchner se acabó es la vuelta al cabalismo digamos y no es casualidad que sea el instituto ese como se llama la fundación mediterránea la misma que impulsaba o sostenía o financiaba a Caballo la que financia sostiene o impulsa a Carlos Melconian ahí tenés un hilo conductor de lo que estoy tratando de desarrollar entonces con Néstor y Cristina las decisiones sobre economía las tomaban Néstor y Cristina porque sabemos que la economía es una cuestión política no existe la economía en el vacío no existe la economía en abstracto no existe la economía como conocimiento técnico científico eso es un cuento primer eje entonces el retorno del economista Salvador va a volver a ser un problema para Argentina como lo fue con Martínez de Hoz y con Caballo como mínimo esos son dos momentos clave del ministro que venía a salvar a un gobierno en un caso un gobierno genocida en otro caso un gobierno que remató el patrimonio argentino entonces desde ese punto de vista el hecho político me parece malo me parece gravoso para la Argentina y después que creo que la plataforma que vienen trabajando se va a parecer mucho a la plataforma de Caballo en los 90 ¿qué quiero decir con esto? que pueden resolver algún problema sin decir a costa de qué y esto es muy importante en economía cuando se impone en el sentido común el temor de la población a un tema por ejemplo razonablemente al tema de la inflación se resolvió el tema de la inflación a costa de qué y de 27% de desempleo de salarios a la baja de jubilaciones a la baja y de la destrucción del aparato productivo nacional ¿este fue un fenómeno idiosincrático único de la Argentina? no lo mismo sucedió en Estados Unidos después de los 70 cuando con el cuento del inflation targeting y toda esa merezunda se puso como único objetivo una inflación baja y terminaste teniendo dos burbujas financieras del tamaño de la crisis del 30 y la pérdida fundamentalmente en la distribución del ingreso la gran concentración del ingreso que hay en todo el mundo no proviene de un dios que la designó o de una naturaleza que la hace suceder proviene de políticas públicas que llevan adelante gobiernos generalmente abrazando ideas del sector dominante entonces lo que demostró el kirchnerismo como se demostró en otras épocas de la economía global en otros países es que hay un nivel de inflación que es compatible con crecimiento y mejor distribución del ingreso y eficiencia económica tuviste 12 años y medio donde a todos los sectores les fue bien desde los más concentrados a los menos concentrados pero sobre todo a trabajadoras y trabajadores a jubiladas y jubilados les fue en términos relativos más rápido que al resto su mejora entonces me parece que es el retorno de el consenso de Washington en algún esquema mejor explicado más amigable pero no deja de ser eso lo que está por detrás surge esto cuando uno habla de estos fenómenos de las derechas bueno emerge una nueva derecha pero en este caso sobre todo lo que pasa en Argentina de nueva esta derecha no tiene nada pero siempre por eso siempre está el cuento que hacen esto lo decía Platón en la república que el mundo en realidad es manejado más por los que logran consolidar relatos que la población se hace carne de ellos que por las batallas y los duelos y esta idea que es tan vieja como Platón vuelve disfrazada una y otra vez nunca hay nueva derecha nunca hay nueva derecha es un nuevo disfraz para las ideas más conservadoras más recalcitrantes más antiguas se disfraza de nuevo lo que en realidad es lo más viejo ¿por qué? porque la clase dominante es la que impone un sentido que lo llaman sentido común pero de común no tiene no tiene nada y sentido tiene poco y además perdemos de vista que esta civilización como la conocemos no tiene más de 400 años entonces suponer que la humanidad siempre fue así y que esto nunca va a poder cambiar es parte del error conceptual muchas veces de sectores poco dinámicos del campo nacional y popular y también los norteamericanos esto lo vieron muy bien cuando diseñaron la serie el dibujito de los pica piedra porque viste que Millet dice hace 4000 años que fracasan los controles de precios hace 4000 años no había precios como más fracasaron que no existía además no es cierto que fracasaron pero además pero es todo pero le funcionaron a Néstor le funcionaron en los últimos 50 años el único momento en que los indicadores sociales productivos económicos macroeconómicos mejoraron respecto al punto inicial fueron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner vos analizás indicador por indicador en una serie larga desde la dictadura en adelante el único lapso donde todo mejoró fue el lapso de la década ganada luego empeoró siempre y los protagonistas son más o menos los mismos los que llevaron de 3 puntos del desempleo a 24 son más o menos los mismos de 6 puntos de la pobreza a 54 cuando asumen esto son más o menos los mismos es importante esto que dices son siempre los mismos los mismos las ideas ya son las mismas pero ahora hasta son las mismas caras o sea es una cosa bastante insólita lo que pasa en argentino y lo llaman nuevo sí sí Ulrich estuvo en todos los gobiernos más amables qué sé yo no sé bueno lo que está detrás de mi ley también pero totalmente Eva es una cosa ya es paleozoica es una cosa increíble para novedades los clásicos lo de mi ley es directamente una reedición de las peores tradiciones del neoliberalismo en argentina que ya sabemos cómo termina qué sé yo no sé es una cosa bastante insólita pero es cierto mira yo estaba haciendo el análisis comparativo estoy en eso en Brasil y por qué surge Bolsonaro y mi ley y bueno hay dos elementos fundamentales del gran proceso de desindustrialización que sufrió Brasil y que también sufrió Argentina y la defraudación de los gobiernos populares la defraudación del PT con Limba y lamentablemente lo que sucedió durante esta gestión del Frente de Todos esas dos variables hacen que emerjan estos personajes que lo hacen más que repetir la fórmula que nos llevaron a la debacle es lo que debió enfrentar Néstor Carlos Kirchner cuando asumió el gobierno estas ideas que tiene mi ley que nos habían arruinado bueno escúchame Melconian que vos decís que es un tipo muy amable es hincha de raza y bueno es un mal día para hablar con él pero bueno decía que con los precios de la soja que tenía Néstor Kirchner gobernaba de la Rúa esas son las ideas ahí quería ir parte del disfraz y de la mentira esta de las nuevas derechas es que siempre ponen en una en un problema individual del personaje el fracaso de sus gobiernos Menem era un rojano no sé qué de la Rúa era un boludo Macri es un vago no el problema son las ideas porque con ese cuento lo sacan a Macri y vuelven a aparecer todos los entre comillas técnicos que estaban en el gobierno de Macri entonces el problema no es el personaje y sus atributos individuales sino las ideas que están encarando y a eso llaman nueva derecha porque se sacaron de encima al personaje se lo sacaron con un cuento en el cual ayuda el periodismo dominante a poner como un problema de características individuales de la persona que llevaba eso adelante pero la verdad es que de la Rúa usó el Estado para asesinar cerca de 40 personas en las manifestaciones de diciembre y en ese gobierno estaba Patricia Bullrich bueno qué podés esperar de Patricia Bullrich en los tiempos que vienen que fue la vocera de sacarle el 13% a las jubiladas y jubilados y también a las provincias el discurso que lleva ahora adelante eso es lo que está viendo y yo no creo que hace tanta agua en el discurso económico es que todo el mundo le dice piedra libre a esas ideas ya saben lo que viene atrás de eso y espero que gran parte de la población tenga memoria de lo que sucedió con de la Rúa de lo que sucedió con Macri de lo que sucedió con Menem de lo que sucedió con Martínez de Hoz y también en sentido contrario de lo que sucedió con Néstor y Cristina vieron que cuando se analiza el voto sobre todo el voto a mi ley se discute si es un voto emocional si es un voto racional si es un voto irracional pero puede tener ambas cosas ese voto en realidad si yo me niego a esa caracterización también porque todos tenemos inteligencia emocional y cuando tomas decisiones subestimar tus emociones me parece que es absurdo me parece que no hay que investigar tanto al votante de mi ley porque eso termina peleándose con el votante de mi ley y yo creo que hay que proponerle al votante de mi ley y tratar de convencerlo tratar de mostrarle para donde uno cree que iría un gobierno de mi ley de qué consecuencias tendría en su materialidad y también en su emocionalidad porque uno de los desafíos que enfrenta Argentina yo creo que es muy posible que gane Sergio Massa y entonces mejore la distribución del ingreso y tengamos más industrialización y volvamos a recuperar la senda del crecimiento con inclusión social pero me parece que un experimento de las otras características como fue la de Macri o podría ser la de mi ley va a causar mucho enojo muy rápido porque hay mucha expectativa de los sectores que lo votaron no del resto en lo que lograría mi ley hacia el mismo veíamos circular un reportaje que le hacía TN a un chico que decía que como ganaba 100 mil pesos iba a ganar 100 mil dólares y entonces el periodista le tenía que explicar con bastante digamos poco cuidado que eso no iba a ser así entonces me parece que uno de los desafíos que eventualmente enfrentaría Argentina es una gran desazón un gran desencanto y mucho enojo muy rápido en un gobierno que promete de alguien que promete soluciones mágicas que no van a estar disponibles una pregunta tengo para ir terminando el voto a Pulai es un voto transversal que no responde a ningún patrón de género aunque es cierto es más resistido por la mujer pero impacta sobre lo que impactan siempre las políticas de estas características la que llevó adelante Macri y lamentablemente no pudimos contener durante este gobierno bueno el ministro Massa está intentando torcer el rumbo sectores medios empobrecidos y vulnerables sectores que están por debajo de la línea de pobreza o no la pueden duplicar pero el plexo electoral de mi ley ni son los pobres ni son los ricos son los segmentos medios que están en una situación crítica claro todas las especulaciones antropólogas está todo muy bien cultural pero acá lo que hay es un problema de ingreso severo que impacta claramente en la extendida clase media argentina y es la que provoca estos fenómenos sistemáticamente ya lo anunció en 2021 que no concurrió a votar porque el rumbo socioeconómico no era el correcto bueno apareció este personaje una parte de ese descontento lo tomó por eso es tan importante lo que está haciendo el ministro Massa de corregir lo que sabemos que hay que corregir y que es lo que produce estos efectos electorales después todas las opiniones son válidas y todos los análisis que sobredeterminen la cuestión socioeconómica son correctos pero no hay que perder de vista esto los municipios donde Millet tuvo mejor performance son aquellos que van entre salarios promedios estamos tomando el salario registrado como proxy entre 230.000 y 460.000 pesos ahí está el núcleo electoral de Millet última pregunta para ir terminando el conversatorio ¿cuándo arranca la campaña para Unión por la Patria? arrancó con los anuncios buena pregunta uno tiende a pensar que hay algún equipo tratando de redefinir de pensar qué fue lo que pasó en la primera vuelta y cómo redefinir lo mejor posible la campaña para los tiempos que vienen yo creo yo creo que más allá de lo que haga la centralidad cada una de nosotras y nosotros tenemos que hacer nuestra mini campaña para defender la candidatura de Sergio Massa y tratar de que haga una gran elección en la primera vuelta porque es mucho lo que está en riesgo en la Argentina es muchísimo lo que está en riesgo en la Argentina es un retorno a los patrones de funcionamiento del 76 en términos económicos y sociales es decir vulnerar cada vez más los derechos y que bajen los ingresos de la población o un retorno a el camino iniciado en el 2003 vinculado a la industrialización con mejores ingresos en la Argentina con características propias sin ningún lugar a duda pero a mí lo que me interesa son los patrones Argentina va a recuperar mejor distribución del ingreso inclusión social industrialización y potencia para tener una industria con mucha ciencia y tecnología o va a retroceder a ese paleolítico dijo Artemio a ese a ese ideario burdo que lo que hace es que se pierdan derechos se pierdan ingresos en definitiva se pierda capacidad industrial porque hablan de educación hablan de ciencia y tecnología pero cuando uno mira lo que hacen con el presupuesto o con los sindicatos docentes te das cuenta que mucho no les importa y yo agregaría con ciencia y tecnología la figura de cabal otra vez que está omnipresente en todas estas ideas cuando mandó a las y los investigadores a lavar los platos o como más concreto cuando le entregó a Estados Unidos el proyecto Condor para que Argentina no tuviera una industria misilística y además trajeron la Lockheed a que manejara parte de fabricaciones militares Artemio cuando arranca la campaña para Unión por la Patria no yo creo que Unión por la Patria tiene la gestión y tiene la capacidad de corrección en lo posible del rumbo que ha provocado efectos electorales negativos sobre todo en la elección de medio mandato yo creo que eso se está cumpliendo la campaña electoral cuando arranca formalmente probablemente haya que esperar un tiempo más pero el oficialismo siempre tiene en la gestión su mejor herramienta no solo de campaña sino para demostrar que es capaz de mejorar la vida al conjunto de la ciudadanía así que para mí la campaña de Unión por la Patria es la gestión es la mejor campaña después en las cuestiones más si vos querés instrumentales se verá hay un interesante estudio que muestra que la mejor forma de intercambiar opiniones con la ciudadanía y eventualmente lograr reposicionar a aquellos que están muy enojados es el puerta a puerta el caminar mucho más que las redes mucho más que los videos los Tik Tok los Snapchat bueno lo hemos probado con el alcalde de la ciudad de Buenos Aires que ha gastado oportunas en ese tipo de herramientas y no ha tenido ningún resultado electoral hay que caminar hay que tocar puerta a puerta y hay que acompañar con la gestión y eso Massa creo que ha dado grandes pasos adelante para mí es muy importante la señal que dio hacía rato que la esperábamos y bueno por fin se ha dado esperemos tener ahora la posibilidad de darle continuidad al proyecto que se inició en el año 2003 y requiere de más tiempo para dar vuelta lo que yo creo fue el peor gobierno desde la recuperación democrática que fue el que llevó adelante el ingeniero Mauricio Macri vamos a ver qué es lo que pasa todo está abierto la paridad es absoluta y la elección recién comienza no hay nada dicho no hay nada no hay nada no hay nada